¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el punto que los hombres están dentro del culo, güey. O sea, no sé quién lo puso ahí, güey, pero se pasó de verga, güey. Tiene todo esto para llegar, güey. Anclarlo así, o sea, ni siquiera así, güey. Es anclarlo, güey. O sea que, en términos de reproducción, nuestra pareja ideal sería una especie de gato o un ganso. Un gato. Un gato con espinitas. No, qué horror, güey. No, esto ya estamos en... ¡Bienvenidos a un Sele Show más! ¿De qué vamos a hablar, cabrón? Pues, al parecer, vamos a hablar del despertar sexual en la infancia. ¡Qué huele con tu cuerpo! Sí, tenemos justamente esperando en llamada a Jordi Rosado y compañía que nos van a hablar de la nueva reedición del libro que yo volé con mi cosita. No, eso no va a pasar, no en este capítulo, pero vamos, ojalá estaría bonito, pero todavía no, amigo. Hay que empujar para que eso pase. Dicen que cualquier persona del mundo está solamente a tres o dos personas de distancia de ti. Hay que buscar a esas dos, tres personas para llegar a Jordi, Marta y Gareda, para que estén en el show. Ese no es trabajo nuestro, es suyo. Estamos a cinco personas. Pues, nosotros somos David, Izzi, Ali, MarioX23, ¡Pale, Zoom! ¡Pantimedia, Sabo! En esto que es un... cada vez más random... que antes. Luis Chavo no está tan random, ¿eh? No, Luis Chavo ya no es random. Sí, sigue siendo random, pero ya no es Luis Chavo. Bueno, en realidad nunca fue Luis Chavo porque ese fue un, este, así lo bautizaron. Sí, lo bautizaron, fenomenoide. Sí, sí. Alguien. Fenomenoide, le dejamos así. De fenomenoide, de verdad. Saludos, fenomenoides. Pues, desde ahora se llama así. Este, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues tuvo su patético vacación. Ay, no, va, todavía no me repongo. ¿Cuáles vacaciones, güey? ¿Cuáles vacaciones? Hay veces, hay veces que yo digo, no, ma, ya quiero dejar la vida de Godín atrás. Estoy harto de los horarios, de las juntas y de todo eso. Voy a emprender. Y de repente llega Palesum y me dice, no seas pendejo. No, 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 no. ¡Eres mamado! Yo digo que más bien no hay camino fácil. Así que, este, mientras averiguamos, vayan a buscar a Palesum en redes sociales porque se está imprimiendo más figuritas 3D de Pokémon. Este, el fin de semana pasado estuvo en un evento. Si no, si les hubieron que chido, si no, no hubieron que pendejos. Pero búsquenlo, búsquenlo. O sea, lo están perdiendo porque quieren. No sean pendejos. Sí. Pero Palesum, ¿nos puedes confirmar que cuando haces lo que amas, no trabajas ni un solo día de tu vida? Lo vas a romper. Tienes dedos quemados. Pero lo amas. O sea, sí me gusta mucho. Sí me gusta mucho porque, pues, yo tengo mis horarios y así, pero no me gusta porque, pues, yo soy el responsable, yo soy el responsable de mis deudas. Claro. Entonces, si no trabajo, pues, se paga la deuda. Y si no paga la deuda, pues, me voy a la cárcel. Saludos, amigos del SAT. No creo que te metan a la cárcel. Esos pequeños individuos que hacen todavía más difícil este pedo. Solo te llaman muchas veces hasta que de pronto dicen, ya, señor Palesum, un trato. Ya. Güey, un trato, ya. Cinco varos. Diez varos y chingúas. ¿Te imaginas a Mario en la cárcel? ¿Te imaginas a Mario? Me encantaría ver a Mario en los dos minutos que sobreviva en la cárcel. No, creo que ya estaría violado y muerto en los primeros. Por eso, dos minutos. Yo te doy dos minutos. O el güey más cabrón, así, mamado, güey, que se ve todo tatuado, mamado. No más, güey. Mamá Sonic, güey. Exacto, güey. Me adopta como se curra, güey. Para entrar en su gang, le tiene que preguntar cuál es su momento favorito del juego de... ¿El delgando? ¿El delgando? ¿El delgando? ¿El delgando, güey? Cuando pescas la Biblia, güey. Ah, estupendo. La Biblia, el manuscrito. A la verga, son los diez mandamientos de la Biblia, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Japón y sus juegos de pesca, güey? No, madre. ¿Qué pedo con Japón? ¿Qué pedo con Japón? ¿Quién me alegó? ¿Qué huele con Japón y su racismo casual, güey? Este, no, 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 pues estuvo chido este puentecito, yo se aproveché para jugar... Smash. La neta. Ahí les va una anécdota, amigos. Yo hoy estaba jugando, pues ya por fin estoy jugando Super Princess Peach. Ayer, hoy, ayer y antier volví a agarrar Splatoon, se sintió increíble. Los tres días, amigos. Los tres, Javi acaba de entrar a jugar Smash. Los tres días. ¿Qué te pasa, güey? Está perfecto, está perfecto, pero como anécdota está súper chida. Porque además en ningún momento es como de, bueno, ya jugué Smash, lo cambio por este Princess Peach, que lo compré a full price en México, o ya lo cambié por otra cosa, no, no, no. Estuvo ahí, jugué Smash, ya me fui. Y es como, wow. No, pero sí te lo jugando Princess Peach, güey. Qué bolotas. ¿En qué parte vas de Princess Peach, güey? Todavía es muy, muy al inicio. Bueno, siento que se tiene que hablar mucho de ese juego. Este, es controversial el asunto. Este es el momento. Este es el momento para mí. Lo malo es de que, mira, Mario ya me hizo cara de que no quiere spoiler, pero él piensa jugarlo en noviembre del año que entra. Lo más seguro, no porque yo quiera ver eso, es porque no hay dinero en este año. Este año no tenemos dinero. México no tiene dinero este año. La, este, ¿cómo se llama la? ¿Qué, republicana? La austeridad. Austeridad republicana. Está en austeridad republicana. Se te hiciste 600 y cacho en Amazon Japón y llegó en tres días. Uf. Madre. Mira, la estrategia es la de siempre. Nada más que tú decidiste no tomarla. A veces, a veces hay que dejarle remesas a México. Este. Mario, ¿no estáis dispuesto a que? Porque este juego se acaba. Se acaba y te lo presto. Ah, eso. Este. ¿O quieres tener la versión física? No, yo quiero tener. Sí, yo quiero tener. Ok, respetable, respetable. Yo quiero apoyar a la princesa Peach, por favor. Yo quiero más juegos de la princesa. Sí. Ya sea falta. A ver. Pues, sí vamos a hablar tantito de princesa Peach. No, sí, 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 está bien. No me digan nada de la historia, güey. Es como de, ah, de pronto princesa Peach muere y Mario. Es que es un juego de Mario. O sea, en ese sentido, no te preocupes, güey. Es un juego de Mario. Si has jugado uno, ya sabes la historia. Es como si uno, yo ya me sale con Mario, güey. Sí. Yo ya me sale historia del próximo Mario en 3D. ¿Cuál es? Se van a raptar a la princesa y va a tener que ir a, bueno, a lo mejor le dan un giro. Pero este. Es chido que le hicieran un giro, güey. Es que es parte del, este, de los temas que tengo ahorita con Princess Peach. Ajá. Ajá. El primer gran spoiler es, este, estaba muy emocionado. Estaba. Ah. Y híjole. Ajá. Ya no quiero comprarlo. Siempre, siempre, siempre me lo prestas, Javi. Ajá. Sí, 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 sí. Yo no tengo una opinión tan dura como la de, la de David, ¿eh? Hay, hay, hay un par de juegos. Ajá. Que en, en el Switch, por lo menos, que es de donde, a la, a la consola a la que más le he aventado mis dineros en la cara, que he sentido como esta sensación de que el juego está bien, no les falta nada, está, pues está. Ok. Pero como que, no termino de hacer click. Ahorita el que se me, me viene a la mente rápido es, este, Pokémon, New Pokémon Snap. New Pokémon Snap. Ah, ya. Que también me costó, le tuve que echar muchas ganas para avanzar. ¿Por qué? Y no, y no, y no, y de hecho ese ni lo he acabado, ¿eh? ¿Qué? El DLC. No, nada, el juego, o sea, me des, me desatasqué de donde me ayudó Mario. Bueno. Y lo dejé, a lo mejor. Ni lo acuerdo. Lo debería de jugar en stream. A lo mejor así se lo acabó. Bien rato. Que sea tu trabajo. Sí. Si lo comparas con New Pokémon Snap, pues sí me preocupo, porque New Pokémon Snap me gustó, pero, ah, sí, este, sí fue difícil, era muy repetitivo, era muy poco claro, era muy cansado a veces, no sé, pongo que parecemos si es fan, pero a mí, este, sí había escuchado pero a mí sí me, 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 me lo dio, me lo dio bastante porque fui muy fan del de 64. Sí, exacto, es que yo el de 64 no lo jugué, lo exprimí, me empapé en él, me clavé en ese pedo de, de la camarita, imprime tus fotos, y como era la primera generación, tenía esa idea loca de hacer un álbum de Pokémon poniendo al Pokémon de un lado y del otro lado el animal en el que estaba asado, este, así una, una cosa no pasó, porque era muy caro imprimir fotos, un poco como el Snap del 64, creo que te vendían los rollitos como con 10 fotos, eran como las Instax, tenías que pensar bien, este, esos tiros, este, y pues no, son 150 o más que ver, y este, ahorita lo que está pasando con Princess Peach es de que lo están, lo están, este, comparando, lo están, este, colocando dentro de juegos como para, para iniciarse, están diciendo que son como juegos para los más pequeños del hogar, ¿no? Ok, ya. Eso, no necesariamente siento que debería ser una categoría dentro de los videojuegos, porque si hay, 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 muchos, muchos de los juegos de Mario tienen como este, este tema de accesibilidad sin alienar a los, a los veteranos, además de que siento que Princess Peach es un personaje que también ya se merece un juego con todas las de la ley, y yo creí que este iba a ser, tenía una propuesta muy interesante, yo dije, ya, por fin le van a hacer justicia al personaje, y no que fuera difícil, porque también no es un tema de dificultad, es un tema incluso de, del tratamiento que se le da, este, al juego en general, como de que, de que se siente que es un producto, a lo mejor no tan, es como una tarea bien hecha, pero luego volteas y ves, no sé, este, Luigi's Mansion o Mario Wonder, y sientes que esos juegos tienen como detalles que lo hacen sentir como más acabado, o sea, está la tarea del güey que saca 8 siempre que está bien, cumplió y ya, pero luego volteas y están estos otros juegos que son 10s, y también, a lo mejor lo compararé un poquito más con Luigi's Mansion, que también es un, un juego que revolucione la industria o que sea súper producido y grande, siento que incluso esta se ve más bonito, está mejor optimizado, tiene su nivel de dificultad, en caso de que a los más pequeños del hogar se les está haciendo más difícil, puede el papá, este, entrar al quite con el control 2 y ayudar, o sea, cuando Buff estaba más pequeño y lo jugó, yo le ayudé a acabar ese juego, este, con el otro control. Y este, y de repente con Princess Peach siento que, este, como en el juego este, no me acuerdo cuál de Sonic es, que puedes dejar el control, quieto, el que sea, no hay uno, el del ala, el del ala delta, que lo dejas, que lo dejas de estático y ganas, hay momentos así, y eso está así como de... Sí. Dejen al erizo en paz. Pero, este, y también siento que en cuestión técnica tiene mucho que ver, o sea, hasta cómo presentan los títulos, los nombres de los jefes, los diálogos, de repente hasta la música la siento media genérica. Media socia, ¿no? Sí, 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 como muy repetitiva, muy como, o sea, la sensación que me da mucho es como de juego, de juego, este, de un juego menor, el precio es que, el pedo es el precio, que siguen siendo juegos que, que cuesta lo mismo que Mario Odyssey o que Mario Kart, y que eso va, ajá, y que eso va a costar hasta que se acabe la vida del Nintendo Switch, y este, y, y, y me deja así como un, un, un sentimiento como agridulce, porque es divertido, la propuesta está chida, pero se siente como que tampoco se quisieron esforzar por hacer algo... Diferente, bien profundo. Grande, algo, ajá, sí, y ni siquiera son como cosas que se sientan incompletas, por eso mi sensación es rara, incompleto Pokémon, este, Pokémon Paldea, esta madre está completa nada más que como que sí le faltó, es que también no sabría, porque no es un, no es un tema de dificultad, este, no sé, los niveles a lo mejor como unas dos, tres pasaditas más, ajá, un tantito más largos, un tantito más compromiso en las mecánicas, porque el juego también no es como que se, que te está diciendo, el juego va a ser un plataformero bla, no, porque cada, este, disfraz de piche es una, es un, este, un método de juego diferente, que está, está, es tan sencillo como que el, 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 el control incluso de cómo se maneja todo el juego, lo podrías jugar con el control del, del Famicom, que era el, el D-pad y dos botones, todo el juego es eso, desaprovechas los dos gatillos, los cuatro gatillos, desaprovechas el X y el Y, el más y el menos, ajá, siento que o sea, hay, hay momentos en los que puede ser un hack and slash, pero se quedan con la versión más básica de un hack and slash, este, están también estos, o sea, el hack and slash es un botón, ahí sí, literal, no es como que con veas, o como que puedes crecer un árbol de habilidades, no, todas las propuestas de, modos de juego, es como la base, ya después, no sé, si estás, si tienes a la persona que está intentando interesarse en los videojuegos, a un lado, es como de, ah, mira, empiezas por Princess Peach en los niveles de hack and slash, tu graduación ya viene a ser, este, Devil May Cry o Bayonetta, no, este, aquí tienes el de espionaje, este, y resolver acertijos, esta es la base, la graduación es, este, Persona 5 o hasta un Metal Gear, no, pero, no sé, también siento que como, incluso para tomarlo como un juego base para alguna especie de género, pues hay otros, este, hay otras, hay otras maneras de entrarle y, y que no te dejan tanto esta sensación, a mí, me, me, me hace sentir un poco triste por, por el tema del personaje, que hace 15, 20 años que no teníamos un juego dedicado a ese personaje, y, este, y pues como que lo siento como una oportunidad desaprovechada, no es un mal juego, es divertido, no siento que valga lo que está, lo que cuesta el precio Nintendo, este, a lo mejor más baratito, si sería, no, 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 no dolería tanto el sablazo, pero, pues, este, hasta ahí yo creo mi reseña, o sea, está bien, pero no creo que se hable mucho de este juego, a menos que saquen un siguiente Princess Peach y va a ser como de, ah, ¿se acuerdan que hace unos años salió? Así es como se va a recordar. Lo que decía Pales también, que sí, de repente los bajones de framerate, sí, sí son reales. Fíjate que, hasta 19 años justamente salió el primer juego de Super Princess Peach, que casualmente tiene casi la misma calificación, un 7. Ok. Yo no lo jugué, la verdad. Un poco, pero sí, sí, se me antojó jugar. No tengo memoria. Tampoco lo voy a contar, voy a contarle mi lista de algún día jugaré este juego antes de morir. Pero es en día. Pues mira, en ese sentido, yo igual ahorita que lo he estado jugando, este, sí siento lo mismo como esa onda de que te establecen, a mí se me hizo muy interesante y sí me gustó la idea de que justamente el juego solo se puede interactuar con dos botones, ¿no? Es nada más el puro D-pad, los dos controles, porque justamente como cada obra de teatro, cada uno de los trajes de Peach es un gameplay diferente, sería mucho pedo que asignaras demasiados botones porque básicamente sería, tendrías que estar reaprendiendo la mecánica en cada nivel. Ajá. Lo que sí siento es que justamente te plantean la versión más básica del gameplay y no evoluciona, o sea, no es como, digamos que todos los juegos tienen esta progresión de que, ah, bueno, tienes esta mecánica, más que más mamado, o sea, cada vez te empiezan a poner a prueba en qué tanto puedes llegar a ser con ciertas mecánicas que te van poniendo, ¿no? O sea, no estoy diciendo, ah, es que necesito más de un botón, ¿no? Porque, por ejemplo, el poder más básico que es el primero que te encuentras es el de Peach Espada, Espada China, que es básicamente un hack and slash, y creo que nada más hay tres, este, justamente de cada uno, me parece. Tres actos. Que es como el uno, el dos, el tres, así de tres actos. Y jugué el último y era la cosa más, o sea, la verdad es que no siento que en ningún momento me hayan puesto como un, o sea, que me den mi recompensa por aprender más o menos hasta dónde llega la propuesta del gameplay que ellos están poniendo. Hay unos como retos que hacen, que lo jugué y pues sí, le agrega algo interesante, pero no sé si eso está disponible con todas las mecánicas que van agregando, porque, insisto, Peach Ninja tiene sus propias mecánicas, Detective, la pastelera tiene un minijuego de decorar pasteles, claro, está bien chido, me hicimos gusto. Sí, sí, sí. Pero es eso, o sea, son cosas que dices, ah, no mames, esto está interesante, pero el juego no... No explota. No, no explota, simplemente no ahonda, o sea, es como, aquí está la idea y siento que jugué la mitad de un gran juego, o sea, siento que llegué aquí, pero le faltó, o sea, el villano final no tiene que sacar nuevas mecánicas, simplemente tiene que poner a prueba como, ah, ok, lo interesante de Peach Espada China es que se está moviendo en un plano de dos dimensiones y tienes que estar parreando, tal vez más de un enemigo a la vez, pero la verdad es que no siento la recompensa de haber jugado todos los tres actos y me, y si siento un poco de, ah, creo que esto va a ser un poco la onda que va a estar en todo el juego. El boss final de, justamente, Luigi's Mansion, que tiene su nivel de dificultad, no extremo, pero sí es suficientemente difícil, también no está. Güey, me tardó un chingo en entender cómo vencer al Bowser de Luigi's Mansion. Y tampoco es una cosa como de... Sí, yo iba con la mentalidad del Mario 64 y yo decía, ¿quién agarrar tu cola? ¡Hijo de puta! No, 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 sí. Y es que es, este, justo eso, o sea, la idea es de que siento que ninguna de las mecánicas no ahondan, la verdad es que sí, o sea, jugué, creo que, yo creo que ya es casi la mitad del juego, porque ya estoy en el segundo nivel y creo que el juego no da para tres niveles, pero estoy acabándolo, bueno, o sea, porque hay tres donde hay varios, este, ¿no? Ah, ¿no? Ok. Pero como que tienen que tener que ser el piso uno, piso dos y piso tres, ¿no? Entonces, la verdad, yo no siento que vaya a haber una progresión en las que me sorprende que, ay, cabrón, no, es como un nivel donde pueda usar todo lo que aprendí durante todo el juego. Entonces, yo creo que ese es un problema. Ahora, lo que no entiendo es que aquí lo que me intriga justamente, porque, por ejemplo, hay ciertas cosas que me gustan, ¿no? Tus recompensas que son como los secretos que tienes que encontrar, que la verdad es bien fácil encontrar, o sea, no... Como que todo el core del juego es que haces un acto y, en teoría, tendrías que repetirlo dos, tres veces para poder conseguir todos los coleccionables que hay. Que de repente tampoco dan tantas ganas, porque hay escenarios que tienen un chingo de bla, 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 y que no se puede esquipear. Sí. O sea, hay uno donde básicamente te vuelves Joker, que es cuando te vuelves en una versión de Arsene Lupine. Ajá. Entonces, este, justamente entras y es como, ah, no mames, qué chido. O sea, como si alguien dijera, ¿qué pasaría si Fitch fuera Joker de Smash? Sí. Ah, pues ese es ese nivel. Y el peor justamente es de que, de los coleccionables, hay uno que me faltaba, pero el chingado era como de, ah, es que es en esta parte y no lo alcancé, entonces tengo que repetir como cuatro veces el que este juego. Sí, además de que es un juego de, bueno, los niveles, si se te va alguna de las, es típico en juegos de Mario, de que tienes que coleccionar alrededor del nivel ciertos coleccionables, este... Claro. Escondidos. Estos son como, ¿qué? Son como nueve, diez estrellitas. Por nivel. Si se te... Aquí sí se te va una, la que sea, no hay manera de regresar. Como de, ay, a ver, me faltó por aquí. No, ya no puedo regresar. Y tienes que acabar el nivel o ahí mismo ponerle regresar y soplarte todos los diálogos otra vez. Sí, exacto. Entonces ahí es donde se siente, porque también cuando repites muchas veces los niveles, siento que es como esta dualidad entre que lo repito y digo, puta, es un chingo. Eso sí, mientras más lo repites, te vas a volver, se ve más vergas el gameplay. Sí, bueno, pero también luego a veces siento como, oye, pues este pinche nivel no tenía tanto, ¿verdad? Porque ya después que lo haces dos veces, dices, nada más que lo haces. Sí. Un dos minutos. Y por ejemplo, en el de Peach, cuando dices detective igual, creo que ese es como básicamente un point and click, como, ah, busco aquí los misterios, toda la mamada. Igual lo juego y digo, ah, no mames, este pinche nivel está bien largo, güey, para encontrar la chingadera esa que se me perdió, va a ser un desmadre. Entonces justo es eso, como que el juego te invita a querer repetirlo varias veces, pero el gameplay no te da como el gusto para hacerlo. O sea, hay un par de, que sí me dan ganas de hacer, ¿no? El de Chef, el de Kung Fu, el de Ninja, el de, este, pues creo que ahorita solo, ah, el de Arsín, el de que sería una ladrona, pues todo eso me, el gameplay como que sí me daban ganas de repetirlo, pero luego veo otros que digo, ah, no sé si este me dan tantas ganas de repetir el pinche nivel este, cuatro veces. Entonces está interesante y yo creo que aquí mi pregunta es exactamente, como lo dijo al principio David, para quien, ¿cuál es el público meta de este juego? No, porque no. Las niñas. Pues es justo, no, es que sí es eso, yo creo que el concepto es para las niñas, pero justo para, yo creo que es para las niñas, pero justo las que no tienen la game literatura, sino de que, ¿sabes qué? Nunca he jugado un juego y no sé exactamente cómo abordarlo, yo creo que este es un buen juego para llegar y mira, son controles muy básicos, tienen dos inputs y la verdad es que traen este, pues son géneros medio sencillos, pero por ejemplo, hoy sabes que me gustaron los de Princess Peach, como dicen, ah, pues tal vez este tipo de juegos te pueden later, ¿no? Porque por ejemplo, si le gustó los niveles de Peach, insisto que son muy niñas, porque la verdad es que, como no es muy profundo el gameplay, también la cosa es de que así que digas, puta, los misterios que resolví con Peach Detective estaban bien cabrones, pues no, no estaba tan fuerte, pero si el gameplay les gustó, puedes ayudar como para orientar a que otros juegos podrían gustarle. Entonces yo creo que esa es una buena oportunidad, por ejemplo, si yo tuviera una hija chiquilla y dijera ya a esta edad para empezar a jugar videojuegos, yo creo que sí le pondría Princess Peach para que empezara como a entrarle, así, ¿no? De, ah, chécate, a ver qué te parece. A los batillos también, ya, ya, este, hay que empezar a borrar esas fronteras. Y tu hija quita ese juego y dice, ¡Fornite! No mames, ¿qué es esa madre de Peach Peach? Ponme el, este, panzane. Es muy para niños, porque yo he visto solo videos, realmente, reseñas y demás, y tratando de paparme un poquito para saber a qué le entraría si lo compro, y la neta no me dan muchas ganas, la verdad, como dicen, siento que es más una recopilación de minijuegos súper básicos y súper sencillos de muchos otros juegos grandes, por llamarlo así, o los hack and slash, los point and click, los, este, ah. Los party games. Party games. Y la verdad, yo creo que el mayor problema de Princess Peach es el precio. Sí, 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 exacto. No es el principal, pero sí es de los, de los principales. O sea, porque también incluso, en cuanto a cómo, en la presentación de cómo se ve gráficamente, es que, o sea, se ve, se ve bien, pero, o sea, yo trato de extrapolarlo a la sensación que me dio cuando vi, por ejemplo, este, Luigi's Mansion 3, todos los escenarios eran como, ah, no, ma, qué bonitos, y que también es una experiencia de juego más o menos pausada, o sea, no son lo mismo, pero más o menos, este, es lo, lo, con lo que me siento más cómodo, como, como, comparando, porque también son juegos como cortos, este, donde se rompe mucho este tema del plataformero 2D, donde todos estos personajes se volvieron famosos, este, y siento que también el, el Princess Peach se ve bien, pero no se alcanza a ver así de bien. O sea, hay momentos en donde sí se alcanzan a verlos, este, pues, las texturas como muy planas, o sea, ya es un juego en el que, en el que vas por lo visual, por lo menos, porque, pues, es un juego que te está invitando a que veas las escenografías, a que veas los juegos de luces, a que veas, este, cómo interactúan los personajes con el ambiente, es como de, ok, no tengo un juego tan ambicioso mecánicamente, pero por lo menos, este, los personajes son carismáticos, todos son diferentes, de repente todos actúan de la misma manera. O sea, me recordó mucho a Little Big Planet, en ese sentido, güey. Ándale, sí, sí, sí. Oye, eh, y supe que Peach cambió un poco su personalidad, o sea, que es la misma actriz de voz, pero que ya no es la, I'm Peach, sino que es como más. Eso, eso me confundió mucho. Más tranquila, más como de, oh, I'm Peach. Porque en ocasiones se sigue oyendo como, oh, Peach time, o algo así. Ahí se fue Mario, esa fue mi impresión de Mario Bros. ¡Es una peluca, hijos de puta! ¡Vamos a patear treseros! Ay, güey, el cabello de Peach sin la corona se ve bien raro. Se ve bien cagado, güey, así. Se ve como un niño, güey, a que le quitan su gorra y está todo aplastadito aquí. Sí, sí, sí. Pero de repente, Peach hace como voz más, así como de, it's Peach time. ¡Hola, sí, hijos de perra! Es que cada vez que se cambia su trajecito, tiene como su frase de cada traje. Que, por ejemplo, cuando es espachín es, oh, God. Y es como de, oh, qué pedo. Y eso está bien chido. Por ejemplo, de los primeros que vi y que repetí el nivel varias veces, porque todavía estaba aprendiendo a jugar el juego, el de Ninja, que se me hizo muy encantador cómo interactúa el personaje dependiendo en qué parte del escenario lo pones. De que lo pones encima del agua y se pone como unas de esas tablas que usaban los ninjas como para deslizarse y no hundirse. Que se mete en aguas más profundas y saca su ese para respirar. Tu tubito. Todo eso es automático, pero el hecho de que esté presente está padre. De que está en el pasto y como que se pone camuflaje verde. Está buenísimo sus cestos para deslizarse. El de la tela, porque además esa parte de la tela que la pone enfrente de ella como para camuflarse con el fondo y que le proyectan como un videomapping del escenario. Eso estuvo ingenioso. O sea, el juego de repente sorprende con ese tipo de cosas. Pero siento que no te está entregando eso siempre. O sea, ese mismo nivel. Yo creo que es de los primeros que me impresionó, porque en una parte hay como una de que hace un jutsu de manipulación de rocas y te subes en unas rocas que están como mapeadas igual como con olas y tú controlas esa ola y así surfeando. Esa parte incluso siento que le pudieron haber echado como neblina, unas explosioncillas, chispas. Es que es un juego que tenía mucho como para hacer el showtime, ¿no? Y siento como que, pues no, en muchas partes tú haces la chamba de decir, ah, no, eso está vergas. Pero se pudo haber visto. Ahí tiene como, porque se supone que también todas estas cosas que están pasando, están pasando en una obra de teatro. Entonces también eso es como un poco de lo que a mi parecer es como el encanto visual. De que muchas cosas que se ven luego como medio cutres en el juego es porque en realidad como se supone que es una obra. O sea, se supone que hay gente detrás, porque hay veces que se pone medio un metal fuego y se voltea la escena. O sea, cuando termines de escena es como de, ah, sí, le dimos la vuelta al escenario y hay otra escenografía. Entonces a veces está cool así. Y luego hay veces que sí ves como a propósito que se ve como que todos son prompts de una obra de teatro. Entonces luego sí tiene eso, pero yo creo que a veces sí, como dice David, le falta como dos pesos más de producción ahí visual para que se viera como le diera el último punch al juego. Sí, sí. También, por cierto, los coleccionables son los vestidos de Fish y la neta digo que se le ven muy bonitos. ¿Que se le ven? En el lunares no. No, pues es como... ¿El de vaca? Es como... No le queda los bonos a Fish. Es como Miss Marvel, ¿no? Que en el primer capítulo se esforzaron un chingo y después en los siguientes dices, ¿dónde pasó lo del primer capítulo? Entonces aquí nos están dando algo que dices, ah, no va, y de pronto dices, ah... Y que te digo, no es un juego, pero como que siempre se mantiene. Es más, yo lo vería más como, es el primer capítulo, todo el juego. Sí, pero nunca pasa más, nunca hay un clímax, no hay... O sea, todo es consistentemente bonito, pero nunca hay un momento que se arma más este juego. Yo creo que en todo caso subestimaron, subestiman al público que lo iba a comprar, al público que lo iba a jugar, al público que le interesa ese desmadre, y pues entregaron lo que entregaron. Yo diría, sí, cómprenlo, si quieren apoyar este tipo de juegos enfocados en Pitch, pero pues yo sí invitaría a Nintendo que se arriesgue, que se arriesgue, sí. Sí. Y va bien, está bien, pero... Considerando que esto fue por su rush del año pasado, cuando fue el Mario Day, y dijo, ah, sí, güey, vamos a sacar 15 juegos de Mario, güey, ¿cómo la ven? Vamos a sacar Mario. Mario Wonder, Pitch Adventure, la película de Mario. Vamos, güey, Mario, Mario, Mario. Igual todavía nos falta acabarlo, ya veremos cuando lo completemos si cambia algo de lo que se dijo hoy. Pero pues ya veremos. Te digo, no está mal, pero yo creo que si nos pusiéramos a ponerle números a estas cosas, pues yo creo que sí es un 758. Sí, yo sé el 758. Pasó, pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿no te pasó que cuando está cargando que tiene esta onda de que se cierra el teleón? Y se supone que son como unas onditas de luces. Ahí es cuando el pinche juego se le baja todo el frame rate. Porque se va a comer aquí el juego. Y de pronto como que regresa y carga chido el resto, pero la esa pantalla de cargas y la vi... Ya maten al Switch. Que también es como un tema de que sí lo hicieron terceros, o sea, sí es de Nintendo, pero los que lo hicieron pues más bien son gente que se dedican a hacer otras cosas. Está hecho en un... ¿En Yoshi, no? Andas. ¿En Yoshi Crafts World? Se hizo en un Real... En un Real 4, me parece. Y son los que hicieron Crafts World y en su momento hace... El de Kirby y Epic Jarn. El de Kirby no lo he jugado, pero el de Yoshi sí. Y pues también no son difíciles, pero sí se siente un poquito más la curva. Y que sí hay momentos en donde si te quieres ver hardcore, puedes ir por niveles o por coleccionables más difíciles de conseguir y estos temas. Pero pues siento que no... O sea, incluso hasta el hecho de que se enfoquen solamente en una mecánica hace que se sienta pulida y no este como... el revoltijo de este... de gameplays, ¿no? Porque hay momentos en donde si dices, este ya es otro juego y estoy jugando un juego diferente cada tres minutos y está también de repente medio confuso. Claro. No, man. Ay, güey, qué complicado. Yo creo que sí depende. O sea, justo... Es con quién lo vas a jugar. Sí, es un... Ha sido un juego también complicado de... de procesar y pues la gente que lo reseñó pues complicado de reseñar porque es un juego que uno recibió como con mucho... con mucho gusto porque era algo que no veíamos venir y era algo que genuinamente es que cuando nos prometieron que íbamos a tener nos emocionamos y pues ya cuando nos lo dieron pues sí... Era como una... una torta cubana. Era como... No, mames, sí me la como. Te la comes y es como... No, mames, no me supo a nada. Sí, es cierto, güey. Tiene todo. Tiene buenas cosas. Sí. La verdad, sí estuvo gancho. Bueno, pero miren, la verdad, sí valió la pena y yo creo que Nintendo tenía una idea de quiénes lo iban a jugar. Este... Y veamos si ese es el público que lo compra o si también ellos tienen como, decimos, abrir sus horizontes. Así como la gente que diseñó Marvel Rivals también tienen bien decidido quién va a ser su público y es toda la gente que le gustaría seguir jugando Overwatch pero como ya no dijo de Overwatch ya no pueden jugar de Overwatch, güey. Marvel Rivals acabo de sacar la semana pasada. ¿Marvel Watch? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, ve el trailer porque creo que Mario apenas está escuchando de esto. Básicamente alguien tomó Overwatch y dijo... ¿Marvel qué? Marvel Rivals ¿Qué tal si Overwatch rivales? Sí, exacto, ¿no? ¿Qué tal si hacemos otra vez Overwatch pero le metemos como 3 millones de dólares de licenciamiento y tenemos a Marvel Rivals que es la nueva... ¿Cómo se llama? Estos no son MOBAs, ¿verdad? ¿Cuál es el término? ¿Arena Shooter? Arena, Arena Shooter. Es una arena shooter. Ojalá tuviéramos a un buen amigo que jugar a esta chingadera que supiera describirnos pero pues no... No, no, no. No podemos hablar de las tecnicismos ni de qué tanto se va a aparecer. Ay, yo lo digo que parecía bien cabrón. Ya no le gusta la de chambear. Ya no le gusta la de chambear, güey. Pero la verdad es que sí, esa madre... Se ve cabrón a Overwatch. Ah, se ve padre. O sea... No, aléjate de ahí, güey. No, Mario, aléjate, güey. O sea, es que sí se ve padre en teoría. Sí se ve bien pero la cosa es de que yo que no he jugado Overwatch lo ve y digo no mames, esto es... O sea... Este escenario lo he visto. Pero eres Spider, güey. Sí, pero se rompen las armas, güey. El Hulk, güey. Mira, la neta... Ahorita tú acabas de ver el trailer, güey, porque vas a... Yo, la neta, vi todo este juego con una cara de... I sleep, ¿sabes? Ok. Ok. ¡Mira, me sacas a Korn! Yo lo veo con mucho. Aguanta, güey. ¡Y te puedes subir a Kroos! Mario está encantando, güey. Mario, anda de... ¡Wow! Se ve bien, mérdida. No, Mario, no le des dinero a esa cosa. Se robaron... Se robaron el... El... Toda la idea, güey. ¿Y sabes que es lo peor? Que si seguimos la táctica de Pokémon Unite igual y esto le... Es que, güey, para este tipo de juegos aquí sí es donde funcionan las pinches franquicias porque ya... O sea, la chamba de posicionar personajes ya está hecha. Y nada más es poner la plataforma y ya... Sí. Hay un, este... ¡Deja eso, güey! Hay un MOBA. ¡Deja hablar, palesús! Que está haciendo Disney que es con personajes de Disney. Sí. Ah, sí. No mames, es terrible, güey. Son unos malditos desgraciados. ¿Por qué le hacen eso a la gente, malditos monstruos? Güey, imagínate. Que visitan a la gente. Güey, de por sí la gente que le gusta a Disney ya es bien intensa, güey. Ahora imagínatelos jugando un MOBA de Disney. No mames, no, güey. Alguien se va a morir de un pinche paro cardíaco ahí. Ahí Stitch de Lilo y Stitch diciendo... ¡Ay, vete a la mierda! Imagínense todos los que jugaban bien a gusto ahí. Es el que se llama. Todos los que andaban bien a gusto en su cueva jugando, este... Magic. Y de pronto llegan los güeyes con sus cartas de Arcana y es como decir... Ahora te la verga. Por mis cartas con Lilo y Stitch y la bella y la bestia. Mira, la verdad es que ya también me tocó ver el tráiler de esta cosa. Qué padre. Sí, se ve que trae más presupuesto que el pinche juego de Avengers de Square Enix. Galactus ¿Por qué no está padre? Porque va a ser un juego gas un game as a service y los juegos gas Un juego pedorro son peligrosos güey son muy peligrosos ¿Por qué güey? Porque mira ¿Quién tu dinero güey? Esto lo iba a hacer en un video ¿Cuál? Yo creo que el video no me va a dar tiempo güey Los juegos como servicio gratuitos tienen una manera bien desgraciada para pescarte de las bolas y ya no soltarte y eso es durante el primer año de juego durante el primer año de vida de este juego hay eventos chingones regalan skins te dan dinero digital te dan un chingo de cosas o empiezan a soltar eventos 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 durante el primer año pasa el primer año y el juego ya deja de hacer tantos eventos chidos deja de darte recompensas deja de hacer eso por lo que te recompensaba solo por jugar como la droga lo que te decían en la primaria entonces la manera en la que funciona tu cerebrito es no mames llevo jugando un año esta madre no lo puedo dejar si lo dejo a donde va todo lo que hice y es por eso que mucha gente sigue jugando Pokémon Unite League of Legends Pokémon Go Pokémon Go Pokémon Go está bonito es la única razón por la que salgo al menos ahí no te enojas si cuando a Javi le sale el 100 y a mi no cuando a Javi le salen los cuando Javi ya tiene los shinies ya vámonos ya vámonos ya acabé pero así funcionan y con esto que es Marvel y es Disney imagínate lo cerdo que se va a poner en las acciones que mala onda oye y ya no le van a prestar sus trajes a Fortnite claro no si porque hicieron convenio es que en ese sentido Disney va a prestar sus cosas como le prestaba sus cosas a Netflix hasta que vean la manera en que ellos puedan hacer su propio Fortnite en que ellos puedan hacer su propio robo la cosa con las skins en Fortnite es que básicamente piensa lo que estás haciendo cuando compras una skin en Fortnite estás básicamente comprando un promocional de la franquicia o sea tú llevando tu traje de un palomitero es un comercial atante de padre de familia o sea las empresas les mama que tú llegues y ahí no mames vivo con mi Ariana Grande a putearme en el colorado desmama güey porque todos son antes vivientes güey o sea estas alturas ya cualquier cohesión de su universo ya valió madre por eso por eso me rechiflan la publicidad agarran todo lo bonito de la humanidad y lo hacen cagada está bien culero bueno pero hablando de Marvel Rivals yo lo veo muy bonito si lo juegan si lo juegan que sea con la advertencia de que puede ser este adictivo pueden perder años de su vida dinero pero si lo juegan y dinero si tienen dinero no les den dinero jueguenlo y si están perdiendo pues vayanse otro juego Mario está sugiriendo que ajá pues lo podríamos jugar sin darle dinero y sin atascarnos señores es que por eso lo hablamos la semana pasada por eso por eso Helldivers es bonito porque te da todo esto ajá que tienes dos caminos ¿no? con lana o juega juega y juega y diviértete bien juega bien juega y juega bien juega diviértete y quieres algo puedes meterle más lana si quieres ya le metiste la cosa es que no yo nunca bueno le compré el juego no nada más compré el juego aparte de que estos juegos gas suelen ser competitivos son mobas o son shooters o arena shooters porque la gente competitiva le mama estar ahí y estar en la pinche tabla y que lo que hablábamos ni siquiera es la tabla de clasificación mundial es la tabla de clasificación de amigos con los que jugaron y a huevo tienen que estar arriba y su pinche elo yo ya soy master plus 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 diamante como un como un adicto rehabilitado de la doble A el líder así dice no yo ya estuve ahí yo ya estuve ahí durante dos años todas las temporadas de Pokémon United yo fui maestro yo fui maestro a nosotros esa fiebre nos duró como dos meses llegó un punto en que supimos que ya no daba más tuvimos tuvimos la osadía de meternos a un torneo con creo que Dark estaba en el equipo contrario y nos hizo cagada nos hicieron cagada y ahí fue no amigos no es que la gente es muy intensita ajá wey es que es que nosotros jugábamos por diversión ah miren platicábamos y ay ya tengo el sabto vamos por el sabto como todos los juegos que jugamos en línea nosotros en realidad lo volvemos podcast y es como oye que hiciste no o sea estuvo mal porque no sé que ay fíjate que señora azul ajá y de pronto y de pronto es como de sale nuestra amiga siganla en twitch Gina con G este y dice ay pues estamos haciendo un pequeño torneo una pequeña pelea entre así amistosa y nosotros ay pues suena divertido vamos a jugar con ellos con bichotas llegan así con su cara de venaditos lampareados es como ay me deja jugar con ustedes y nosotros así claro que sí pequeño novato no mames y de pronto así nos dejaron ganar la primera nos dijeron ah pues tal vez no tenemos oportunidad amigos y de pronto nos violan dos veces así sin dique no mi picachío y podemos salir por más y como puedes ver por mi cara vale ellos eran los que se la llevaban que ellos estaban de poca madre no yo vengo a platicar y yo hice al puta madre para allá y el no es que no sé cómo se mueve por qué te pusiste a experimentar ahorita nos estamos divirtiendo no mario no nos estamos divirtiendo esto nunca fue sobre la diversión de repente yo todo el tiempo que jugué yo era un pinche soro arc kamikaze que llegaba jungleaba un ratito y después ya bien verga estaba en la última portería del equipo y era como ¿qué haces ahí? y yo pues no sé por qué puedo me gusta sentir que en el primer minuto ya llegué hasta allá y ellos ni se dieron cuenta es la travesura y les dejé ahí una popó en su portería me caga en su puerta güey me caga en su puerta cuando yo hacía directos jugaba Pokémon United y quise como entrarle porque jugaba mucho Pokémon United y me empecé a alejar y a dejar de hacer directos porque justamente llegaban estos jugadores intensitos hijos de su madre competitivo y te empiezan a criticar y empiezan a decir no es que no deberías de llevar ese Pokémon con ese equipamiento porque esto esto y esto y no no deberías usar la poción porque eso es para pendejos y yo cállate niño cállate ya estoy jugando déjame en paz cabrón ya y lo que hablábamos hace rato de Pitch que nada más son del D-pad y dos botones estos juegos también nada más son de botonazo precisamente porque lo que buscan es la satisfacción yo así es un botón era un botón que se entienda mi mímica aquí hay un botón estoy apretándolo ah ya como apretas botones tú perdón pues así con puñe un mazo no mames así wey hay que ver todos los que me ven de David son así y estos pinches juegos todos son así de botonazo pero ahí si nadie los critica ahí es donde me siento mal no 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 sabes que Princess Pitch acabas de subir a 8.5 aguante Princess Pitch eso si es eso si es gaming poniéndolo en comparación de estos de estos juegos ahora ahora llamados gas los juegos pedo se van a hacer llamados en fenomenoide ¿y ustedes qué dicen? ¿los vamos a probar cuando salga? sí rival gas estaría chido jugarlo hacer un stream pero de chido pero cuando empiece sí pero cuando empiece el juego donde no hay gente tan intensa si lo queremos agarrar un mes después va a pasar lo de Pokémon Unite con League of Legends los que estaban hartos de League of Legends migraron a Pokémon Unite y ahora estaban hartos de Overwatch van a migrar a esta pendejada Martín güey o sea vamos a llegar nosotros muy felices y Martín haciendo sus pinches estrategias todas pedorras no él va a estar todavía en Street tratando de vencer a su sensei de hecho está muy ofendido Martín yo sé de primero que está extremadamente ofendido porque y lo que estaba bien en el tráiler en el tráiler es de que están haciendo en el tráiler se ve que se pueden hacer cosas que Overwatch incluso prometió para el 2 que es destruir o sea que haya consecuencias en los escenarios o sea que se destruyan ajá y algo que hizo Barfield 4 hace 10 años sí o más pero acá lo estaban prometiendo como de no mames ya los escenarios van a ser como van a mutar y nunca pasó y que tampoco según yo no es tan bueno no debería ser tan complejo y aquí ya lo aquí es ¿se acuerdan de Overwatch 2? no existe se llama Marvel Rivals Marvel Rivals ¿Over qué? y Overwatch 2 en realidad es Overwatch 1.5 1.5 wey no mames que horrible wow que triste wey que triste por Overwatch ojalá ojalá no nos clavemos nadie con Marvel Rivals no tengo el dinero para clavarme no tengo el tiempo más bien mejor compren Helldivers llevo desde el 2016 con Pokémon Go jamás le he dado dinero jamás yo sí ya es mi regla de oro jamás darle dinero al señor Pokémon Go señor Niantic bueno pero pero en el estricto sentido la palabra la cuenta de Mario también ya está corrompida por los regalos de Javi o sea en teoría esa cuenta ya vale Javi yo no le di nada Mario me paga de otras maneras Mario me paga de otras maneras no es un cambio monetario es meramente sexual y corpóreo corpóreo no cuenta no cuenta cero era una transición pero es que el siguiente tema que yo tenía preparado no está nada chido wey a ver es que ya propuse saber más sobre Dan Schneider y todo el no 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 mejor hablemos de esternar no mejor hablemos de esternar antes de eso bueno dos cosas dos cosas tengo dos cosas si hay demo creo que ya está ¿no? yo ya vi mucha gente jugándolo pero no sé si fueron entonces códigos ah ok este y y y y y dragons dogma que también este la gente no está tan contenta sí le ganó le ganó a le ganó a le ganó porque orison 2 orison en orison ah es que orison también salió en ah en pc no le ganó el forbidden west el es que otra vez volvemos a lo mismo de que dragons dogma de estar bueno no es un juego gas pero si como que tiene mucho pay to win como que es que esa no está chistosa no lo tengo muy claro realmente porque hay mucha gente que dice que soy de la verga y hay otra gente que dice no no es cierto estos güeyes están mintiendo entonces no sé a quién creerle porque no he jugado a dragons dogma entonces pero no se me hace una locura que si tengan este tipo de microtransacciones abusivas porque pues capcom recordemos lo que hizo ahorita en street lo de sus skins carisimísimos de parís parte fea ah mira este lo que viste David fue un pequeño error de playstation ah si sacaron la demo sacaron la demo en marzo el 8 de marzo por accidente y lo quitaron pero la gente que lo descargó ya lo descargó 9 de marzo pero pero a diferencia de pt aquí si si dijeron todos los que lo descargaron no lo vamos a dejar que lo jueguen más y ya lo quitaron y porque se estrenó el 29 entonces se ve bonito ese sí de ese sí quiero el stellar blade wow interesante pero con dragon dogma el pedo fue que el tema del fast travel si está como monetizado ah si que son gemas bien difíciles de conseguir de por si en el dragon dogma uno la manera en la que hacías fast travel era que tú tenías que ir al punto donde querías plantar como un paliza y ahí activar tu gema y regresar a la base pero entonces ya tenías una gema una piedra ahí en ese lugar donde la activaste pues podrías regresar en cualquier momento y si tiraba un parote porque pues si el mapa está denso y moverse por ahí era muy lento y creo que en dragon dogma dos esas piedras no son tan comunes y puedes comprarlas entonces creo que eso fue lo que le enchiló a la gente que les están quitando algo que debería de ser como normal y les están orillando a comprarlas para facilitarles su viaje rápido lo cual si se me hace una pendejada se supone que ese es el problema tengo entendido pues si en el en el monster hunter que me tocó jugar todavía esos temas de fast travel era descubrir donde estaban esos puntos como de campamentos campamentos y este está bonito aquí con el amiibo con el amiibo nunca lo ocupe nunca lo ocupe ni el amiibo ni la mecánica pagada lo compraste pero el amiibo si lo compré está bien bonito la neta ese es un top tier pero sigamos hablando de Dagon Sock era un chiste hijo creo que eso es todo lo que sé de la polémica que tuvo y que le hicieron review bombing y lo tumbaron a mi muchacho todo lo demás he escuchado cosas chidas que se presta para estas situaciones únicas en el juego que solo te pasaron así para contar anécdotas y así y eso me gusta no he tenido la oportunidad porque pero pero igual a ver ahora que va a salir Stellar Blade estoy entre Dragon Sock y Stellar Blade depende de que tengas más ganas de escamas o de melón por un lado tenemos duraznos por otro lado tenemos burros ajá burros no manches es que es un juego donde las físicas este están muy inquietas están muy inquietas el editor de personajes está muy cabrón y hay raza que ya hizo al a todo el señor de los anillos a Kratos está muy perro en Dragon Sock en Dragon Sock no ya 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 se lo vi mira el Kratos y yo hey que haces ahí está muy verga si y de Stellar Blade pues no he escuchado mucho he escuchado que es como una combinación rara de muchos moles yo yo justamente hoy me aventé el gameplay de de dos canales no les vamos a hacer promo para no meternos el pie porque ya le estamos pisando con los talones está hablando a ti level of nada con mis fuentes y ya vamos para allá si ya este bueno eso si es un juego que tiene como de muchas cosas es como medio RPG de acción tiene sus cosas como tipo Souls medio hack and slash este pero pues obviamente la gente que lo va a jugar no llega ahí por ese no es el tema del juego tampoco son los aliens amigos no es este pues son las morrillas también estaba viendo de que de que pues es algo más o menos como lo que hizo Yoko Taro en su momento con Nier Automata que es como de en mi gusto personal son los personajes así este coquetos vamos a dejarlo en coquetos y este ese es como el gustito que yo me doy y pues ya lo que hay detrás es el el juego per se pero algo que a lo mejor está todo bien júgubre ajá que a lo mejor es algo que no suma no suma la trama el hecho de que mis personajes estén casi en pelotas pero ese era el gusto del del autor ¿no? yo que sí y yo estoy muy feliz con eso mira yo yo solo sé que es Final Fantasy en ir a Automata pero si el protagonista fuera Momo de Twice si es Momo de Twice sí porque además creo que el desarrollo es coreano ¿no? sí sí son coreanos y que sí tenían sí tenían también la intención frontal de que se viera representación asiática y no otra vez un personaje occidentalizado y les salió bien sí y tampoco muy de anime o sea sí se ven como pues como reales pues lo bueno reales dentro de lo que cabe porque digo las físicas ahí están están bien este inquietas vamos a dejarlo en inquieto ¿verdad? algo que vi que me gustó mucho es que me recordó mucho a Blood Porno y eso estuvo muy padre que te incita mucho a estar en constante agresividad sí porque si no te mueres eso es tan bueno como cuando pierde el América y mi papá se enoja ¿no? y de que también o sea aquí en vez de que tengan las estas fogatitas de juego tipo Dark Souls son como unas estaciones que son como unas banquitas o unas vending machines ajá que nada más llegas y tu personaje nada más se sienta y así como y dices ay qué bonita qué bonita ah mira qué bonita la niña ay qué bonita la niña cuál es el siguiente tema Javi este perdón perdón estoy resolviendo un tema financiero Dan Schneider no yo pensé que lo iba a saltar es el sucio Dan y no es que se acuerdan del chavo que yo veo sus videos de 8 horas de victorios y todo eso y y se arrepiente bajo todo ¿no? no se acaba de aventar el equivalente para él de un YouTube short que es un video de 1 hora 50 minutos sobre Dan Schneider y ya lo vi todo y está increíble chicos ahora creo en vez de que fueras a ver la entrevista de Jordi a Drake Bell a Drake Bell estuvo estuvo bueno lo hizo llorar es el primer extranjero bueno es el primer anglo ingles parlante que hace llorar la roca no pudo dijo ah un perrito un perrito bebé un perrito bebé que agoniza y la roca sí qué mal pedo tu abuelita en crocs ah no ma qué mala onda hizo lo posible se ve como que iba el vato como con el cometido de hacer llorar a la roca y no siempre va queriendo hacer llorar a la gente porque de pronto es como de ay dime tus proyectos y cómo empezaste y entonces se muere tu papá al final el regalo que tenemos un mechón del cabello de tu hijo neta si se ha pegado un cabello de la roca qué un cabello de la roca el último cabello de la roca un pelito así de no mames de cuando la roca era bebé que había mamás que cortaban un mechoncito y le hacían un nudito así el mechoncito de la roca bebé la jerarquía de tu cabecita está a punto de cambiar y se lo pones en su peloncito como como Tommy Peacols wey el pelito regalo todas las noches para que crezca wow no mames y háblale bonito pero sí estuvo muy fuerte todo este asunto de lo de Drake Bell está cabrón wey porque el video justamente de lo que habla es como como se ha tratado esta figura de Dan Schneider porque el argumento de este vato es de que este wey o sea primero que nada es dejar en claro que Dan Schneider si es un viejo es un viejo cochino pero justamente lo que él dice es no me voy a concentrar en los rumores o sea él nada más quiere atacar lo que ya está factualmente comprobado lo que ya hay mucha gente entonces el gran pedo de Dan Schneider es de que es un wey que no respetaba este los límites o sea si está como abrazando a los niños y todo eso y tiene este deal de que él proactivamente durante su trabajo él metía una presión innecesaria y abusaba psicológicamente de sus estrellas y si los traía como en chingo o sea si era un culero wey definitivamente pero justamente aquí lo que quiere hacer él referencia es justamente de que Dan Schneider no es el problema general porque hay ahorita una tendencia de que todo lo malo que está pasando con con que lo odio con todas las estrellas que están saliendo es como ah es que es culpa de Dan Schneider wey y tal y no es cierto wey o sea por ejemplo dan el caso justamente del vato del que habló este Drake Bell que es este Brian Peck que este wey era como un tutor de niños actores pero el pedo es de que él abusó o sea él abusó de lleno de Drake Bell y la historia con este cabrón o sea fue un acto de grumen culerísimo los papás de Drake Bell estaban divorciados el papá fue el primero que se puso sospechoso de que oye este wey está demasiado cerca de mi hijo que chingados y entonces este pendejo el Brian Peck como que le convenció a Drake y a la mamá de que sacaran de su vida al papá convenció a la mamá porque Drake estaba perfectamente seguro de que estaba en peligro bueno pero eso lo dice cuando eran niños y de hecho justamente el día es que este wey era muy tenía un alto rango en Nickelodeon y cuando todo esto se descagó porque a este wey si lo metieron a la cara si lo enjuiciaron por lo que le hizo a Drake de las pocas personas de alto perfil que apoyaron a Drake fue Dan Schneider que fue el único que dijo no no mames él sí quiso interceder ahora el que Dan Schneider haya hecho una cosa buena no significa que no sea un viejo cochino es que a Dan Schneider me gustaban las niñas sí bueno sí pero aún así estaba culero y saben que es lo peor era culero con las mujeres pero los hombres les hacía mucho paro y Drake pues era sí o sea el wey era un era un cochino la neta y si ves las fotos de cómo abrazaban es que un asco y creo que lo peorcito es cuando en un tweet le pidió a la gente que le mandaron a los fans que le mandaron fotos de sus pinesitos con cosas escritas está raro wey pero el pedo wey o sea justamente a mí lo que me interesó fue la figura de Brian Peck porque el vuelo enjuiciaron por haber abusado por a de Drake Bell y solo estuvo en la cárcel como 16 meses y a Drake lo mandaron a México pero ¿sabes qué le pasó a Brian Peck después de que salió de la cárcel? ¿qué? le dieron la producción de la serie de Saquicoli wey esa perra mamada wey todavía no les llegaba el fax de que el wey era un predador sexual wey de pronto no mames wey gemelos no mames no 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 que pinche horror wey se siente gacho wey porque ahora si te pones a pensar y dices wey ¿cuántos de las series que yo disfruté cuando era chavo wey son turbos pues es que está culero ya que piensas muchas cosas o sea wey cierto chistes en soy 101 de las chicas descubriendo sus cosas ah mira ya me salieron boobies así y dices cuando eres niño ah que cagado y ahora lo ves y dices en realidad en realidad son momentos que recuerdas y era como de si es cierto en su momento yo era como de no entendí esto que no entendí no entendí porque no sé voy a inventar una una escena porque se está dando de cachetas con un pescado y era como eso ya estuvo demasiado random y ya cuando lo ves de grande con ojos maleados y dices eso no está no está bien la cantidad de chistes de pies no es sana el wey ya tenía algo raro ahí con lo de los pies definitivamente digo lo que dice Javi es cierto si lo piensas o sea Dan Schneider fue el que más el que está sonando ahorita pero seguro hubieron muchos predadores en Disney y en todo lo que hemos visto en todo esta onda güey porque pues no mames son muy listos los asquerosos pedófilos son demasiado listos y lo vimos ahorita con la familia de Drake él supo jugar la carta para que todos fueran malos y él fuera el bueno hasta que de pronto puede ya eres mío o sea que asco y así están en todos lados como estará Televisa güey toda la industria de novelas para no mames si ya está de la verga no además Televisa lo que tienes de que todo es todo ese bagaje de historia está súper blindado porque pues toda la gente pues es la mafia de la mafia ya el gobierno tapando empresarios tapando no ahí está está de la verga chale güey es muy triste esa fue una nota muy triste hay una razón por la que no seguí estudiando periodismo y es porque hay cosas que no quieres sí 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 y para ser periodista en México pues sí es peligroso es peor porque no solo no las vas a saber sino no vas a vivir para contar ajá no te las dejan contar no te las dejan contar güey güey a Televisa sí o sea es bien roñoso en YouTube güey y ha tumbado canales solo por utilizar tips de sus novelas sí ah pues a nosotros nos tiraron nos silenciaron un video de Pokémon Go porque usé un intro de Televisa de una noticiero o algo así ¿ah? sí por un cachito ahí que me dijeron no es que no incumplice ya mames Televisa es una entrevista que hiciste de Pokémon Go ajá ay ya chingar te robaste tu primero culero sí cabrones este qué más qué estuve viendo ah chicos fui al cine y no solamente fui a ver el el logro cinematográfico de la década que es Mochila contra King Kong ¿ya la viste? ¿ya viste Mochila? ¿ya la viste? sí el viernes pasado porque hoy es lunes sí estuvo increíble me encantó pero también vi una película que yo entré con ganas de ver violencia patos ahora quiero ser una mejor persona no garra de hierro ay yo no pude pinches horarios están del orto están del orto los horarios güey fui a una función de las 9.45 salió a las 12 hijo de puta te odio güey este si vi una si vi una pero no vi esa ¿cuál? ¿Ghostbusters? Ghostbusters güey no mames me gustó mucho la anterior pero digo que esta no está no está chida no es basura no es basura pero no está chida sale a ¿cuál está mejor? ¿está mejor que Madame We're? no vi Madame We're pero seguramente sí no me enojé no me enojé pero sí de repente tiene muchos pedos pero se los pasas porque sabes que es una película dominguera y se ve que le están metiendo más amor a esta continuación de la saga que a todo lo demás que han hecho y eso sí lo que está súper gratuito es de que todos los cazafantasmas viejitos están así como de ah me recuerdan soy de las otras películas ya no sale y luego es como de al final ah me recuerdan salí al inicio de la película y ahora vengo a resolverlo todo con mi con mi pastillita azul ya están viejitos ya no los pueden contratar tanto tiempo Bill Murray se ve bien acabado los otros dos se ven mayores pero se ven macizos Bill Murray si se ve como que en su traje en su mochilita tenía un tanque de oxígeno que le pasó ya está grande está buscando está buscando este Mario está buscando Bill Murray que le pasó ¿quién es ese Bill Murray y este palo y ese güey quién es ah no mames el de Zombieland el de el día de la mar mira te voy a decir cuál es el el de Space Jam 73 años es que mira wow mira yo no sé pero Bill Murray y se ligó a Scarlett Johansson es lo que iba a decir en los noventas bueno en los noventas se veía bien o sea a sus 60 años a no el que no sabe contar es que mira güey en la anterior la anterior película de los cazafantasmas yo creo que hicieron un balance que me pareció perfecto de tratar de rebotear la saga concentrarnos en los niños güey y al final tu dulce al final de toda la película porque toda la película genuinamente creo que está bien construida los personajes son entrellables Paul Roth hace un gran trabajo en la anterior no en esta todavía no he visto esto pero yo siento que el deal es que cuando al final te muestran a los que te dan tu dulce que es aquí está tu referencia nostálgica dices uff que rico güey porque todos los personajes ahora me interesan y por lo que he escuchado mucha gente como que fue de oh van a volver los cazafantasmas originales y es como de no güey ya están grandes pero es que güey en el póster usan el 40% de todo el espacio se siente como un timo además de que toda la trama toda la trama avanza o sea en la otra película te desarrollan a todos los personajes ahora todos los personajes son soporte para la niña berrinchuda que ahorita ya es adolescente y que todo el pedo se hubiera resuelto básicamente si esta niña no hubiera existido nunca wow wow necesito necesito saludos cosas cosas que también puede aplicar una frase de mi papá cuando habla sobre mí todo esto se habría resolvido resuelto resolveado 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 resolvudo pero chavos lo que si vean Mario va a decir algo Mario va a decir algo ah que si la uno estaba bastante bien esto si me sacó lágrimas y me gustó mucho ese pequeño history al final que yo no creí ver y que aunque fue por CGI fue como algo muy bonito y no volvieron de continuar y si le iban a continuar áganlo bien dejen de sacarse colas a lo pendejo estoy harto de Star Wars idiotas que también que también se supone que esta película le pegó lo de la huelga de guionistas y me hace todo el sentido porque esta muy flojo el guion pero tiene cosas chidas pues vuelve pegajoso por ejemplo vieron a Chad GPT que la terminara si yo creo todo el cine lleva en huelga que es 5 años si menos por garra de hierro que es este Troy Bolton mamadísimo no mames esta muy mamado toda la película esta increíble me dan ganas de la mitad de la peli ¿eh? ¿eh? nada ¿cuando? ¿que dijiste? ¿sigue? ¿dónde? ¿cogerme a Taquepron? ¿dónde? pero desde High School Musical güey ¿eh? no joven no joven basta Javier yo tenía su edad yo tenía su edad en High School Musical y en el ángel es un amor de 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 secundaria este entonces no hay pedo eh pero la película la película la guerra de hierro la primera mitad de la película me hizo querer tener una vida familiar tradicional en la en Texas con la con la esposa de la que actúa de la esposa de Zac Efron por supuesto que te iba a vibrar porque es Texas es que no es que aparte la chica super uff Javi de alguna manera rara en su otra vida era tejano y este y el otro un soldado del Viet Cong y conservador si si no 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 déjame ver como se llama esta chica este pero y hace dos vidas era un pingüino ahi esta un pingüino comunista déjame ver donde sea el cast este Lily James se llama esta chica que es este me encantó es muy linda nada más quería decirle eso adiós este ya no quiero verte yo no quiero verte nunca más así me ahorro así me ahorro ver este los Thunderbolts está bien está bien ella ella le ella le hizo eso a a Zendaya a Zendaya este pero curiosamente la película es muy interesante trata sobre la esta historia biográfica de una familia de luchadores que eran los Von Eric y la verdad es que es una es un peliculón es un drama la verdad no quiero hablar mucho de donde sea porque yo en peliculón iba a pasar un dramón entonces sí se lo recomiendo si tiene la oportunidad de verla en el cine si la quiero ver si vean oigan si está la mejor actuación de de yo creo que esta debió por lo menos una nominación tal vez no ganara podría ser para el siguiente año no porque esta salió el año pasado en Estados Unidos por eso ya entonces cine pregunta cine pregunta ajá que que ole con la película de 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 Nicolas Cage de esta de los sueños ah ya debe de salir pronto ya la vi pero cuando sale oficial en mi no un segundo te lo busco no está chida no yo le tenía un chido de fe el trailer me vendió me vendió el cielo esta está bien tiene una buena idea y a Mario le gusta todo eso me preocupa por eso ya de plan tiene una buena idea pero hay escenas muy raras estamos raras la película es rara fuck y yo también esperaba mucho porque me habían dicho que estaba muy muy interesante y de punto fue de ay chale no mira ya no me interesa ya no me interesa vamos no mames lo mejor de Godzilla contra Kong son los pinches posters donde ya aparecen dos 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 dios me encanta Godzilla y además gesticulando pinche lagartija mira yo quiero hablar un poco de la última vez que fui al cine porque el cong trae un pinche el guante del infinito déjate en teoría en teoría en teoría ese guante es gigante no es gigantesco es para poder entrenar mejor este yo que estuve en cinépolis y tuve que yo estuve en cinépolis me mandaron unos videos donde tenía que cinépolitos aquí poner unas figuritas ahí de conjas y Godzilla y ahora como esta película pesa justamente justamente yo espero que sí va a pesar y bien duro justamente en este en Ghostbusters vi el primer tráiler de esa película no había visto nada y dije what the fuck está bien vergas güey está sale el pinche tráiler abre abre con un changuito güey es que güey cong no paga pero no es cong güey porque obviamente esa madre es un orangután güey hasta para eso son pendejos no porque no ha cogido güey él apenas está conociendo su familia no es su hijo güey es un niño que se encontró en la calle va a salir Godzuki mira te voy a enseñar David bueno es más se los voy a mandar al 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 seno mi mayor expectativa es la imagen esta de Godzilla con los dos abiertos güey con las dos hachas les voy a pasar una imagen güey que lo va a hacer aventándose de un helicóptero por favor vayan al chat vayan al chat todos por favor van a hacer un avión así gigantesco para temer a Godzilla y a concaí güey y se van a aventar no mames Godzilla es un momento eso es real no me digas eso qué es esto let's go let's fucking go let's fucking go pues muchas gracias traerle el final de Godzilla eso no está haciendo que me den ganas de verlo ah es oficial o sea nos acabamos de tragar un spoiler este es uno que que no estoy tan seguro bueno estoy un 90% seguro de que es falso porque yo sé que Toho tiene unos lineamientos muy específicos después de la película del 94 en el cual de las únicas cosas que no puedes tocar de Godzilla es tu sueño pues son muy específicos de que Godzilla no puede ganarle no puede tiene que tener una manera no le pueden ganarle no le pueden ganar este con armas como ganarle les poleas te gana con digo gana Godzilla no 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 pueden ganarle en el 94 que con un chf-14 le ganan güey dijeron no esa es una perra mamá no 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 Godzilla se le respeta necesitas algo chico ¿por qué a Godzilla del 2000 si le ganaron? este por eso güey del 94 ese no es Godzilla ese se llama Godzilla güey le faltaba el bot para ser todo ese no es Godzilla era un dinosaurio era un dinosaurito era una iguana gigante güey los vasos promocionales están bien culé no digas mamadas es como es como el tío mamado en alberca yo solo digo que David me regaló uno de esos David me regaló uno de esos ¿qué? ¿qué hice? yo soy güey con mucho gusto ¿qué hizo? ¿ah sí? yo hice eso guiño guiño gracias David me encanta que Javi Javi defendiendo Godzilla soy yo defendiendo a Sonic no yo sí tengo una vida de un casco de Godzilla güey estaba viendo tocando el tema yo lo quería dejar para el After Night pero la verdad es que sí hay veces que me sorprende la cantidad de juegos que hay de Sonic Mario esta semana estuvo streameando Mario y Sonic y los juegos olímpicos de Escocia de Sochi ah no de Sochi güey de Sochi Rusia güey cuando Rusia era amigo no más está cayó por eso ya lo estamos jugando o sea ni siquiera Mario ni siquiera vemos los juegos olímpicos de invierno güey tú los estás viviendo ya Mario juega a Xenoblade en stream no a Xenoblade en stream si no no lo vas a jugar nunca oye ya lo estoy jugando ya estoy a nivel 30 está bien pero el uno ¿verdad? el uno hubo hubo un jefe ya vencí a Don Cara al primer Don Cara y este y me violó hubo una parte donde le tenías que debilitar y para que avanzara la historia o sea no lo tenías que vencer solo debilitar pero puta madre güey estaba bien perro güey me estaba matando me matando además en esos juegos si se necesita como aprender a dominar cosas que el juego no te explica o sea posicionar a tus personajes en lugares qué personaje vas a agarrar tal vez te explicas te explicas pero con terminología del juego y si no estás familiarizado no entiendes que te acaban de explicar el punto es que llegué al punto de la desesperación porque me estaba mati y fue el único así la única vez que dije ya relajada ya relajada la raja me vuelve lo vencí regresando normal y ya lo maté normal cuando ya peleas bien contra el señor y dije ahora si eres mía perra pero la primera vez si me estaba si me estaba desesperando lo que me gusta es que no sé yo en los juegos de RPG de pronto es como de ah no mames es en tiempo real además eso se siente rico de que no hay que esperar el turno ni nada o sea de hecho no tienes tiempo ni de pensar ajá exacto de pronto ya me distraigo me matan pero no lo interesante es que en los RPG digamos Pokémon Final Fantasy de pronto llega un punto donde mis personajes están leveleados y a mí me gusta que están así poderosos y ya nadie me venza aquí siento aquí siento que apenas leveleo y digo ah ya soy nivel 30 ya se me va a rifar y me siguen así violando y violando un conejito un conejito nivel 31 nada más por esa diferencia de un nivel es como y pues hay un chingo de misiones secundarias realmente no las estoy haciendo todas solo cuando veo un signo de exclamación me distraigo tantito voy hago lo que tengo que hacer y ya pero realmente eso sí estoy saliendo mucho mucho texto de las misiones secundarias entonces si es como de esto no me importa no me importa no me importa vamos a la historia es lo mismo es lo que me pasa mucho no solo con Xenoblade me pasa con todos los RPGs con Pokémon Earth 2 me pasó con el Final Fantasy me pasó me está gustando mucho eso sí Xenoblade me está gustando mucho estoy siendo fan pero está bien perro yo ahorita yo ahorita estoy jugando el DLC del 3 pinche desmadre Fire Emblem no ma o 3 Houses mis waifus me encanta en verdad son waifus sí wey alabado el que dijo wey que tal si te pudieras coger a tus piezas de ajedrez grande wow wey me acabo de poner muy triste porque porque acabo de recordar que el DLC de Final Fantasy 16 que sale el 18 de abril ya merito y Stellar Blade sale el 26 de abril y y otra otra licitud solo puedo elegir un juego no 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 iba a terminar en Hell Divers y voy a terminar jugando Hell Divers no porque para para sofocar la ansiedad tenemos que acabar con los autómatas ya luego piensas en tus monas chinas en tus Blackpink en todo no no eso después Final 16 no 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 y falta y falta que salga Stellar Blade y que la gente diga no mames es puro un mono lo jueguen y ya se te van a bajar las ganas y yo voy a decir me vale ver nene quiere nene quiere magumbos pechugas laru vámonos a los comentarios ya ok este Martín no sigue Magu le dice a Javier me mentiste me mentiste a los ojos me mentiste creí en ti es que me equivoqué creí que la semana pasada bueno antepasada salí a Godzilla contra King Kong y el wey fue al cine para ver Godzilla ay está bien a nosotros nos mandó al cine a ver una película que no existe ¿cuál? pues su la película que les cambió el título ah ya la de Rebel Moon wey la película favorita de Rebel Moon ay Rebel Moon wey si es justamente se estrenaba y no pero también se amanece porque me dijo que se compró Jail Divers y fue una mentira dice Martín me llegó la piedra dice Martín Javier buenas tardes señor guardia de este club deportivo de pura coincidencia ha visto mi podómetro digital oiga disculpe don si no he visto un cuentapasos y él dijo no no que es esa mamada yo no es un y agarré mi fotito se ve así decía Wii U llegó y dijo no 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 tengo nada ya bueno y en eso le hablan así por la radio y la guardia que no ah si encontramos ya dale su chingadera al niño encontramos un Nintendo y ahí subí y quieres pruebas de que es tuyo y saqué mi fotito y todo porque si no está mamada y ya le apreté el botoncito y estaba mi mía y es un podómetro y se conecta mi jueguito y el sigue me vale madre ya llévatelo no puedo dejar es que bueno niño ya vete a jugar ya vete vete a jugar tu minecraft si dice paulo no manches que tanto me parezco a Javier no manches cabrón el padre el padre her padre el padre o sea ella padre para para jajaja sigo en huelga sin clases en un mes banda y así perdí un año escolar ya sí así empezó lo del año y ahorita si están en vacaciones porque semana santa le dan dos semanas a las escuelas ¿no? ¿a poco? ¿a poco? pinche país pinche país el lugar según más laico de latinoamérica pero a los niños les dan vacaciones de más y a los godines de menos nunca se celebra una semana santa per se siempre son o dos o dos pinches días no sé eso no tiene explotar los malditos perros nos surgen feriados este Claudia Sheinbaum próxima presidenta de México ok eso me da miedo dos días de vacaciones por favor no y dinero y sillas y sillas para que la gente se siente oigan no espanten yo estaba escuchando bien atentamente a Paolo zoom y de repente un zoom super alto ni en los campeones embrujados asustan así es que es cuando David estaba jugando con el del trailer de Hell Diver y estamos hablando tranquilos y de pum 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 ah ya 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 es que el youtuber lo dejé con el volumen hasta arriba perdón son las cosas que uno tiene que hacer cuando está subiendo el nivel de producción en el show amigos es por y para ustedes si soy más inmersivo si seguentes no oh 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 y vuelvo cuando hay cosas importantes y ahora que por casualidad volví a mirar que Javi está en chono no el peor tren no te culpo de esto Mario yo también yo también culpo a Mario si a huevo que si Mario descarguiló el tren desde 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 el sábado desde el sábado pasado que nos arrastró a Soniclandia a conocer a una botarga y hacer ejercicio que está en contra de mis principios es toda su culpa pagar para abrazar una botarga para hacer ejercicio no y todos son de vértigo wey eso no está chido wey yo creí que hacer una lagartija no les vamos a decir más porque toda la crónica está en video y la está editando Mario X 23 así que esperen la oh my god ajá experiencias experiencias que buscan contarte una historia Paolo Zoom se te olvidó Metal Gear Solid gracias boom oh oh wow por favor todos jubílense de Marvel uy no le va a gustar la mitad de este video perdón otra vez el dejar de ver cosas de Marvel Disney hará que dejen de hacer películas basura vamos a jugar Marvel ahora sí estoy genuinamente emocionado ahora sí juego amigos no es mejor manera de ser un fenomeno ahí de club buscando un feudo con alguno de los dos tres seguidores y en eso dice jajaja miren la primera parte del MCU aunque no me gustaron las películas por su humor barato y fácil creo que estuvo bien armada o sea fui obligado a ver todas las películas pero no estuvo tan mal luego me obligaron a ver otras películas del MCU después de eso y ya no había orden o trama o algo que realmente englobara la historia fue humor barato sin sentido y ya ya no vamos a hablar de eso que siempre ya se está queriendo agarrar de la manita de pale y ir juntos hacia el arco iris de dark oh no vas a jugar tú dijiste que este año ibas a jugar Metal Gear así que sí sí pero si no lo haga todavía puedo seguir basurando Iron Man 1 y 2 Iron Man 1 las pinches joyas del MCU Guardianes de la Galaxia también me gustan también Captain America también Iron Man 1 en general casi todas son buenas menos las de Thor las de Thor me dan hueva sí las empezaron dando hueva y después siguieron dando Grinch pero la última me gustó sí pero sí si ver a Hulk así nunca me lo esperé así pero está chido este bueno quién sabe me pregunto bueno ya sé que nunca lo van a hacer en el MCU pero tal vez ya estamos listos de una historia chida de Hulk no sé algo que no tenga derechos ahí el pedo son los derechos no habían rumores de que estaban buscando un nuevo Hulk o algo así hasta no el hijo de Hulk como que ya le anda haciendo falta un reboot a todo ese pedo hacen falta películas de Iron Man Capitán América ya basta de pinches héroes menores super super ventilador va a tener su propia película me encanta bueno dos paréntesis primer paréntesis me encanta que el comentario de que le caga el MCU de Dark Mind va a ser usado para que volvemos a abordar el MCU segundo paréntesis ¿te has oído el desvergue que ha sido este Capitán América un nuevo orden mundial? no me sorprende pero no tengo idea le cambiaron le cambiaron tres veces el nombre porque primero iban a ser justamente Capitán América nuevo orden mundial pero como eso es una teoría de conspiración este antisemita ya le quitaron el nombre ahora tiene como ya le cambió el nombre tres veces está en reshoot esa madre ya duerman ¿es el juego o qué es? no la película la que va a salir pero con Capitán Falcon que también en la semana se liqueó un trailer ¿no? de un juego con el Capitán América y la Pantera se veía bonito pero de que era va a ser un juego creo que es como de acción ¿quién lo está haciendo? es Capitán América 1917 creo que es no creo que es creo que es con Nintendo Konami Ubisoft Microsoft estoy por Bob saga de los juegos y ya se vería bonito tenían buena hechura los juguetes del Bob es 1943 Rise of Hydra y por Skydance 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 New Media ¿esos quiénes son? los creadores de Marvel 1943 Rise of Hydra lo tienen más suena a otro estudio de videojuegos para lavar dinero como varios que han salido en estos últimos años ok tienen ahí les va como Ubisoft Singapur el clásico Archangel The Walking Dead Saints and Sinners no ya dejen de hablar de Walking Dead ¿quién es el que de ese estudio? ¿no son los mismos que hicieron el pinche juego este de Kong? no 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 que tienen dos fracasos en su haber no mames pero el juego combinado con la película de Kong o sea es que hay una empresa que se llama Skydance y luego sacaron Skydance New Media que es se va a rascar la cola el wey está bien buena wey pero bueno que era de puta madre wey de puta madre híjole pues bueno va a salir eso va a salir en el 2025 va a salir para no saben y se ve padre madre no va a salir la cinemática se ve padre que eso no es indicativo de nada este siguiente comentario Javi ya que mencionaste a Drake Bell y también se me mencionó otra vez en este me lo encontré en la barbacoa no mames manda foto digo no es algo que sea digno de contar ultra relevante pero ya que lo mencionaste si fue si te pide tu whatsapp no se lo des este nadie está muy viejo estaba comiendo barbacha en el puestito de la carretera ok no estaba comiendo en un restaurante de barbacoa mil el kilo se sienta a la verdad bien gentil que pido con tus tacos de aracuacar si bueno si le gustan así no tiene nada de malo seguro se los dieron en esas chingaderitas de triangulito ahí que esperabas de alguien del andas del wey ese que de tiktok que le caga a todos los lugares a donde va a comer fui al metro polanco y fui a comer unos tacos de mamadores de white chickens que hay pero yo no soy queda bien y así empiezan todos sus pinches videos todos sus videos wey porque el no es queda bien es queda mal wey todo su deal es de que a donde vaya le va a cagar y la gente cree que por eso es una opinión este válida porque como no hablo positivo ese es el christophe de los tacos si es el christophe de tragar wey y sabes que con christophe tengo suficiente wey acabo de encontrar arqueología moderna que es el video de cuando mar chaparro se emputó en un video de cultura colectiva y la parte cuando dice si no lo acepto la pinche entrevista a christophe ah pero eso eso es actuado eso es actuado es el que no no si wey es actuado el deal el deal de la muchacha esa que entrevista el frame donde se le rompe el corazón en cada uno que salganse el internet el deal de esa muchacha es este pues hacer así una entrevista como muy agresiva según pero pues no es en serio si está llorando wey y para abrazar a su pingüino justamente estaba pensando con el comentario de dark mine ya se fue con el comentario de dark mine estaba pensando que estaría porque le gusta mucho estar en México a drink así como en los ángeles encuentras muchos actores me imagino así como de pronto que va de pronto todo en internet es falso el espectáculo me quedes de la verga y que de pronto te encontraras a drink en el mercadito wey en la paca wey así te pones a pelear con él por unos chones wey ajá que de pronto estás en el restaurante en un pips y ahí aparece el cabrón si le pedimos un saludo un saludo para xenomenoide estaría bien chido así como esa vez que nos encontramos a pedrito entrando al baño ay tengo que ir al baño pedrito me electrocutaste pedrito me electrocutaste no no vamos a caer en eso luego siguiente comentario no paulo zoom a mi dios no me lo tocas no es cierto me van a frenar wow oye hablando del tematch estuve viendo también es también es falso no no es cierto no 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 X-Men 97 wey wey Wolverine es un simp wey ya viendo bien que onda o sea el wey anda todo el tiempo ahí de segundona está embarazada ya déjala pinche ulo wey si wey es raro para que veas lo importante que eres para mi y el wey no mames ya wey soy yo wey tócame tócame ay bueno si me importa es que mi novio ay no yo todavía no yo todavía no la empiezo a ver este pero es tarea todavía esta cool esta cool este yo lo estoy esperando a que acabe viva team frío viva team frío si por siempre y por último darman dice ahora que paolo lo dijo yo estuve viendo fear no ya vámonos ya 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 nos vemos en un siguiente esceno show no 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 espera y fuchi y fuchi y fuchi ah ok ok quería dejarla desde la mitad de la segunda temporada desde la segunda temporada la terminé solo para no dejarla la mitad se pone buena la tercera temporada después del capítulo 400 cosas que son haters son haters haters son haters haters que dense con sus con las pedorras que dense con sus series que den con su betty la fea no te metas que betty la fea nunca la he visto nunca he visto betty la fea oh bien mario si es muy blanco no no estoy viendo a flores que no no mario mario no yo no más he visto ugly betty nunca he visto ugly betty la versión gringa vi un rato la de esta como se llama patito feo no la eras una vez no la eras una vez hablando de Isa González también estoy viendo una serie no me acuerdo como se llama los tres cuerpos algo en Netflix la teoría de los tres cuerpos ajá wow y no la reconocí a Isa mirala lo hace muy bien voy en el capítulo 2 todavía no tengo opinión me dijo Lax que está buena y me la recomendó ya la puse en mi lista de algún día la veré o sea mañana porque la lista de Mario se acaba inmediatamente no manches la está viendo simultánea ahorita ya acabé ya acabé ya casi acabó más bien no has visto como de pronto está viendo hacia el frente y se le va un ojito es por eso no está visquito él lo controla él lo controla lo controla le digo muchas gracias a todos ya casi acabo la de la que recomendó David de Torillama está bastante chido Sandland está muy buena me está gustando mucho ya a mí ya murge ese juego va a ser malo porque es de Bandai Namco y no sabía y esos güeyes hacen pinches juegos a destajo pero es que güey Torillama ahorita soy el pinche simp más odioso de Torillama y me caga porque siempre me ha gustado pero hace falta que nos los quiten para volver a sentir ya sé cosas sí también hace falta que me la quiten para que la vuelvan ok pero bueno chicos gracias gracias por haber estado en este calabozos y dragones está bonito ah no mami sí güey hay que hablar de calabozos y dragones güey está de huevos es este es en anime está ahorita en Netflix ya hay dos episodios por si quieren ahí echarse lo que valdría una temporada de anime es digamos es esta fantasía están todos tienen que ah ya corta no cállate no hablamos de tu pinche te vas a ver te vas a mamar te vas a mamar están en dungeon pero todo el deal es de que ellos están cocinando a los monstruos que se van a encontrar entonces medio como un anime de cocina pero al mismo tiempo tiene una fantasía bien cabrona y luego más oscura de lo que parece güey tiene delicious on a dungeon se llama ¿cómo? delicious on a dungeon es el nombre así como lo encuentras pero me encanta la traducción de calabozos y dragones güey es cuando el español es superior calabozo ¿cómo se inscriben calabozos y dragones? como la de ay estúpide ay ay no mames como la película la película como la película esta del cocaine bird que en México le pusieron algo así ese era el título que debió haber sido pero en México le pusieron algo así como oso en drogas algo así o sea que le pusieron una tenían mucha oportunidad y la desaprovecharon oso intoxicado oso intoxicado era oso oso vicio lo hicieron bien con rápidos y furiosos sin control ese es tan bien ese es pico no son verga ese es pique esa es pique cungla de cristal güey no mames pero vean calabozos y dragones les van a mamar les va a mamar vean calabozos y dragones y vean este san sanlan sanlan vean diviértanse con el anime y compren el juego se ve que va a ser va a ser como una torta cubana también pero se ve pero es Toriyama a mi me gustan las tortas ahorita me voy a comprar pinche este fighter z el este budokai tenkaichi wakisaki and no calls rápidamente con eso yo también yo había quitado de mi lista de juegos de xbox este juego que se llamaba blue dragon que es el único que salió para 360 solo es es exclusivo para 360 y lo había quitado porque dije no ya no tengo tanto dinero y como saben solo tengo de aquí a julio para comprarnos porque los van a quitar y de pronto me pasó lo de David de pronto me enteré de que era el único juego que había salido en xbox y fue de y no lo voy a buscar pero es mi lista a veces está en 80 pesos a veces no si ya lo había encontrado no lo compré ya veces necesito por haber estado aquí en este cenoshow espero que haya sido mi mi sagrado y que tengan una increíble semana nos vemos en el siguiente cenoshow donde tal vez y solo tal vez todos nos aventemos en un helicóptero con Godzilla chiste tiene que estar